¡Suscríbete al canal! 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 Y este otro es de naranjita y este también es así nada más como que se desvanece el color a un naranja más oscuro Tiene las alitas y también la colita en ese color como naranja más oscuro Esta parte me gusta que la tiene como de ese mismo tono Como más oscuro y luego tiene blanco aquí Entonces no sé, eso me gusta, siento que se ve bien bonita Entonces bueno, pues es este Y este es diferente porque tengo entendido que este es de la serie de televisión que salió del programa Inclusive es más nuevo que esos otros, tengo entendido Entonces por eso es que este lo van a ver diferente Y es este, y este es el personaje Eddie Van Keat Me encanta este personaje Este, les digo, este no es un OPS tan antiguo como esos De hecho este porque ustedes, como les digo, creo que salió en la serie, en la caricatura Pero a mí me parece tan bonito que este en cuanto lo vi lo agarré Me encantó De los OPS nuevos yo creo que este es uno de mis favoritos Porque realmente los nuevos no me gustan mucho Pero, o bueno, por decirlo así porque ya no está nuevo tampoco O sea, ya tiene mucho tiempo que salió de la serie Pero en comparación a esos, pues sí es más nuevo No es de los mismos, de hecho este es más pesado y así Pero está bien bonito Este viene siendo Eddie Van Keat Eso sí Y también es un perico Pero sí, estos vienen siendo todos mis pajaritos pavo real Los pericos, los frailecillos, pelícano, colibrí y los codorniz Están bien bonitos Déjenme saber cuál es su favorito Yo definitivamente me quedo con el Eddie Van Keat Pero también me gusta mucho este pajarito Este perico chiquitito me encanta Y me encanta este Peacock Y definitivamente el pelícano blanco Ese yo creo que de todos, yo creo que mi favorito es el pelícano blanco Me gusta muchísimo ese Pero sí, estos son mis favoritos Y bueno mis hermosos, eso fue mi colección de LPS de esta ocasión Obviamente no es toda mi colección Es nada más de ese tipo de animal Y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito Y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios Los quiero y hasta la próxima Bye mis hermosos